¿Qué tal, Unón? Las acampadas de las que hemos hablado apenas hace un par de minutos dan fe. Ha llegado el día. La mayor aglomeración de personas jamás vista en Vizcaya, también en Euskadi, será una exhibición de orgullo y unión colectiva. La mañana hemos venido, pues ver La Gabarra, luego... Es la clave en el día de hoy en el que se espera la mayor concentración ciudadana en Euskadi. La cita a partir de las 4 y media de la tarde, desde las 4 y 5 minutos, Ventana de la Gabarra, especial en Radio Bilbao. Pueden seguirla, además, en la aplicación es Día de Pinganillo, no tengan duda. Además, Manu Carreño y todo su equipo esta noche con programa especial desde la Sociedad Filarmónica de Bilbao. Está siendo una mañana espectacular que la estamos viviendo junto a ti en los 40 Bilbao. Hola, ¿qué tal, Eurón? Eurón, ¿qué tal están? Fue un recuerdo imborrable para quien lo vivió y para otras tantas generaciones demasiadas. Un anhelo, algo que parecía inalcanzable. Por fin, 40 años después, en poco más de 4 horas, la gabarra va a volver a surcar la ría del nervioso. Saludos desde este hotel Vinci, punto neurálgico de Radio Bilbao en este histórico día en el que, por acompañar hasta el sol, se suma al homenaje de los campeones. Llegó el día, llegó el momento, queda poco más de una hora para que los jugadores del Atleti se suban a la gabarra y comiencen el recorrido para celebrar el título de Copa con la afición. Les saludamos desde el Hotel Vinci de Bilbao, en Alameda, Mazarrero, para celebrar la 25ª Copa del Atleti, su 26º título. Nos acordamos de los que no están y disfrutamos también en su nombre. Que es el jefe de deportes, el gran jefe de deportes de Radio Bilbao, Ñego Marquinda. Muy buenas tardes, John. Entonces fue Andoni Tubizarreta, ahora es Julen Aguirre Zabala. Los Uciaga, Goico, Listeranzo y compañía de antes son hoy de Marcos Viviano Paredes. Ahora organizan Galarreta y Beñaz Prados y Vesga. Antes lo hacía Urtugi, de Andrés Gallego. Los Dani Sarabia y Argote hoy son los Williams, Sanzet y Burgett. Han pasado, sí, 40 años y por cambiar, se ha cambiado hasta de estadio. Sarabamés no es el mismo, aunque esté en el mismo lugar prácticamente, vamos, ni se le parece. Antes no teníamos equipo femenino, ¿recuerdas? Ahora las futbolistas rojiblanca suman títulos, ahora hay directivas. Incluso hemos tenido ya una presidenta, Ana Urquijo. En Lezama, la fábrica rojiblanca, apenas existía media docena de campos. Ahora son unas instalaciones modélicas que cuentan con todo lujo de herramientas para fabricar futbolistas. El arco permanece, no en la catedral, no en Sarabamés. Lo han llevado a Lezama para que un símbolo como este no acabara en una escombrera. Pero ahí está, fiel, y eso es lo importante, la filosofía, la idea de que este club es absolutamente diferente. El compromiso de los jugadores que lo representan y una afición que se siente cada día más querida también por estos colores. Cambian muchas cosas, se engaña, pero la esencia permanece, es eterna. Cambian muchas cosas, se engaña, pero la esencia permanece, es eterna. Cambian muchas cosas, se engaña, pero la esencia permanece, es eterna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas noches, Bilbao! Bienvenidos, bienvenidos al Larguero de la Cadena Ser, bienvenidos al Larguero de la Gabarra en Bilbao, que lleva celebrando desde el pasado sábado en Sevilla. ¡Gracias!